Hola chicos, bienvenidos de nueva cuenta a Cacería de lo Gamer. Mi nombre es Alex Beji y estoy muy contento de estar de nueva cuenta contigo en un nuevo episodio. El día de hoy visitando dos de los tianguis más importantes de la Ciudad de México en busca de las ofertas más destacadas en cuanto a videojuegos de última y de aquellas generaciones con las que crecimos. Así que te invito a quedarte y por supuesto recuerda suscribirte, activar la campanita, dejar tu like, tu comentario y compartir el video con tus amigos si te gustó el contenido que realizamos. Ya no te interrumpo porque la neta es que el día de hoy nos fue poca madre con todo lo que adquirimos y ahora sí, dejemos correr el intro y tú eres más que bienvenido. ¿Qué precio tiene tu 360? 3 y medio. Sí. 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 y bueno pues arrancando así nuestro recorrido y rompiendo el hielo el día de bien el tianguis compramos esa colección de vhs de super mario bros 3 que pues estaba completa y en muy buen estado nos la dejaron por 70 baritos chicos como la venta que me quedé súper mil quinientos si se ve bien muchas gracias la verdad es que en esta parte la negociación se puso brusca se puso chida porque pues la super nintendo estaba impecable muy muy sucia traía cuatro títulos muy buenos también la verdad pero en otra ya cables en cuanto a fuente de poder traía dos mandos y pues nos llevamos esta consolilla por mil trescientos varitos al final se armó la negociación y creo que estuvo muy bien ya verán de qué título se trata un dos por él ya no le sale si ya se el 34 naranja si lo vendió ese día en cuanto sí 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 ya ve que me dijo sí mejor no había ofrecido dos mil pesos por esta xbox clásica de halo porque especulaba que estaba más cara en el mercado y no la verdad es que ya está bastante cara del precio habitual que se llegan a comprar que pues bueno la verdad sí está bastante alta aún me lo hubieran dejado en dos mil pesos que bueno que no fue así y pues bueno ustedes lo hubieran adquirido esto incluye todo esto todo eso ¿Quién lo menos por él? 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 Si güey, gracias. Está bien el control, no tiene detalle de nada. Está chido, trae el juego adentro de la persona. Este está chido, digo que está jalando, viene completo los cables y todo, ahora sí que llega ahí donde está. Ok. Ya no le vas a usar nada más, que ahora sí que... Va, muchas gracias. Este puesto se me hacía muy conocido, se pone muy, muy de vez en cuando en el TX del Salado y lo estaban atendiendo otras personas. Entonces, pues bueno, no me llevé esa Xbox clásica, aunque estaba a muy buen precio. Pero, ¿qué creen? Después me di la vuelta y sí, efectivamente era de un amigo que conozco desde hace mucho y que dijo, no, no te preocupes, llévate esa consola por 500 baritos. Es Xbox clásico con chip y el Pokémon Stadium ya no estaba, por eso querían 900 pesos. ¿Ninterno? ¿En cuánto la tienes? No. 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 ¿Tú tienes la casa de tu montaña? ¿2.50? ¿2.50 bro? ¿Y este? El de las autogalingas de... ¿2.50 bro? ¿2.50 bro? ¿2.50 bro? ¿Andas cerca? Para que te desecho el... ¿No? Ahora viene el buen... ¿Un, dos por ahí, ¿tendés le saldrá? ¿Cúnto lo traes? ¿Cuánto lo traes? Tira, ya para que te lo lleven... Me ofrecien en la mañana así, parito, ya le ayudo... Pero ojalá no te lo dejan alcanzado... ¡Es que no te lo dejan alcanzarlo! ¡Felicidades! ¡Lo probé mi casa! ¡Lo recocé! ¡Lo recocé! Lo probé en mi casa, se lo conecté a la tele y todo es alozo. Mira ahí, entró a la... Ok, entró a la tele prendida como un recicloreste como prendio. Sí. Ahí está una memoria ahí. ¿Seis varos dices? Sí, me los ofrecieron en la mañana, pero dije pues un ocho, a ver si se ven un ocho, pero... Mira, ya está. Ya ha sido. Pero así que te lo dejo a los seis varos. Claro. Bueno. Me dijo un chico que me revisó que este es el sensor de abajo para jugar los juegos de... Sí. ... de activos juegos. Ok. Buenos días. ¿Qué precio tiene esto? Eh... Estoy pidiendo $1,200. $1,200. ¿Lo quieren? ¿Lo quieren? ¿Qué tal es un hijo de compromiso? Espérame, yo te lo paso, yo te lo paso. Ah. Dice, 100% maíz original. ¿Trae este? Mira, trae esto, mira. ¿Qué chingaste o qué? Mira. Mira. Ya. No sé qué se hace. No sé qué se hace. No sé de aquí. Mira la lluvia. Sí, ya digo, pues son cositas como de ahí. ¿Mil dos dices? Sí, me gusta un momento. Ahí está la caja, mira. ¿Dónde es mi cuate? ¿Dónde es? Mira, estoy filmando todo el negocio. Me estás filmando abajo, ¿no? ¿O así es? No, abajo, para abajo. No, así. Para abajo. Ah, filmo. Para la privacidad del vendedor, sí. No, es que a veces sí me dicen de cosas. Mejor que no salgan. Sí, carnal. ¿Lo podemos conectar? ¿A la luz o qué sea? No, no, no. Aquí, Conan. Aquí, Conan. Ah, entonces. Ahí está ahí. Venía todo, pero no. Mira, no te hallé el disco. Y lo tiré y era ese. Lo menos por él. No, no, él va, no, no. Para que no digas que... Para que va. Y así cerramos nuestro recorrido del día de hoy con esta compra de este Xbox One por mil varitos. La neta, el vendedor se portó bien banda. Y te invito a quedarte porque en los siguientes minutos pondremos a prueba todo lo que adquirimos el día de hoy. A ver si funcionó y a ver cómo nos va. Porque la neta es que el Tianguis es una cuestión de suerte 100%. Aquí está nuestra Xbox clásica que compramos el día de hoy, chicos. Esta nos costó 500 varitos y es con la que vamos a arrancar. Te recuerdo que si te interesa cargarme algo, si te interesa, por supuesto, enterarte de todas las exclusivas que tenemos en este canal, comprar algún producto, puedes unirte al grupo de WhatsApp. El link está aquí apareciendo. En los comentarios también está disponible. Y ahí está mi número telefónico, mi Gmail o demás para colaboraciones, propuestas o demás información que quieras saber. Vamos a esperar a que arranque esta consolilla. Me dijeron que traía chip y sí me la dejaron al final por 500 varitos. Vamos a esperar. Ahí está funcionando sin ningún problema. Y se ve, de hecho, un poco nítida la imagen porque el cable de video trae un poquillo de falso. Miren, ahí está, ¿ya vieron? Ahí está. Vamos a buscar... No trae... Bueno, no leyó el juego en este caso. Vamos a ver los emuladores. Si trae emuladores. Las aplicaciones. Ok. No trae algún juego integrado. Vamos a ver. No. Y vámonos a la emulación. Super Nintendo. A ver, vamos a entrar al emulador de Super Nintendo. Esta consola nos costó 500 varillos y si viene con las particiones... Me parece muy bien. Vamos a ponernos... Yoshi Island. Ahí está. Lo leyó sin bronca alguna o en este caso lo jaló sin problemas. Qué chido. Y para continuar después de esa Xbox clásica... Vamos con esta Nintendo Wii. Es que estaba verificando qué trajera o no trajera juego sorpresa. Uy, dije... Va a traer brick. Vale madres. No, no trae brick. Vamos a poner pilas a los controles para checar su funcionamiento. Aquí tengo el primero y respondió luego luego. Voy a ponerle el juego de Up mientras lo lee. Déjenme ir calando los demás. Porque tenemos 3 mandos el día de hoy. Esta Wii nos costó 550 con los 3 mandos. Tenemos el segundo. Ahí está también vinculado. Y vamos con el tercero. Vamos a esperar a que lea. Se me cayó una tapa. Disculpen ustedes. Y aquí está el tercer mando. Que también pasaría a ser el segundo. Ok. Ahí está. Y no leyó. No leyó banda. Disculpen ustedes. Está madreadísimo mi disco que le había puesto. Observen cómo va a jalar con esa herida ahí. No mames. Vamos a ver si jala mi Mario Party 9. Esto también nos va a indicar si la consola lleva mucho tiempo inactiva. Lleva muchísimo, pero muchísimo tiempo inactiva. Eso significa que está jalando y que ya leyó el juego. Ya me lanzó el mensaje de que ocupo actualización a Weeby. Aquí tenemos nuestra colección de 4 videocassettes con los 12 episodios de Super Mario Bros. 3. Como lo ven hechos en VHS. Y que pues bueno, querían 30 varos y después se armó por 70. Todavía incluye su sello oficial. Esta colección es muy bonita. La verdad es que le tengo mucho cariño a esta serie. Me gusta bastante. No se los niego. Y la neta es que la pasé muy bien cuando la veía. Era muy niño cuando me tocó la oportunidad de ver esta serie. Les voy a mostrar los cassettes. Que de hecho nada más cambian de color en la presentación. Es lo único y se encuentran en buen estado. Vean, ahí están. Y bueno, yo la verdad tuve muy buenos recuerdos con esta serie. Y también con la de Double Dragon. La serie de Double Dragon me la compró mi mamá en DVD original. Ya hace mucho. Yo creo que hace más de 12 años. Allí en Avenidas Capotzalco. La avenida principal de la delegación. Había una tienda comercial. Que la neta no recuerdo de que era. Nos metimos a ver. Y la serie estaba ahí exhibida de descuento. La serie de Double Dragon. Y la terminé comprando porque yo ya conocía la franquicia. Tenía como 6, 5 años. Le dije, llama me la compras. Si, llévatela. Y al final la terminé viendo. Y me gustó mucho. Estaba doblada al español. Aquí tenemos la Super Nintendo que compramos el día de hoy, chicos. Que incluye 4 juegos. El de Ren Stimpy. El de Super Mario World. Tenemos Joy Mac 2. Y tenemos el juego también de Easy's Quest for the Olympic Reigns. Este título también lo incluía. Y que pues también nos hizo combo con dos mandos. Y la consola en una condición excelente. Impecable. Le falta obviamente un proceso de limpieza a detalle. Pero vamos a conectarla. Esta consola forma parte de las tres últimas producciones que tenemos el día de hoy por grabar. Que es este Super Nintendo. Y la Nintendo 64. Y el Xbox One. Que dará cierre al video del día de hoy. Ahí está. Funciona y voy a ver el tema de los controles. Que es lo que más me llama la atención. Ahí está. Déjenme arreglarle por acá. Ahí está. Ahí está. Y funciona también. No tiene datos guardados. O posiblemente la pila no esté guardando. Funciona muy bien. Bien. Y como vieron esta oferta. 1300 varitos. Cuatro títulos. La consola impecable. Y. Eh. Pues dos mandos. Yo. Ya tenemos aquí nuestra Nintendo 64 chicos. A punto de cerrar el video del día de hoy. Que la neta. Es que estuvo muy padre esta oferta. Compramos esta Nintendo 64 con Expansion Pack. Ahí está. Ahí lo alcanzan a ver. Y dos controles. Más aparte. Cuatro juegos. De los cuales tenemos Castlevania. Original. Que la neta es lo chido. Zelda Ocarina of Time. Tenemos. GT 64. Y tenemos. Banjo 2. Y que en este momento está conectado. Y que justamente va a comandar. La presentación. De esta consola. Ahí está. Ustedes creen. En pleno 2024. Que haya un gramo de esperanza. Que pueda salir Banjo 3. Yo digo que si va a salir. Yo pienso. Que si. Puede Rer. Y Microsoft. Aflojar. Tal vez los derechos a Nintendo. Ahí está. Funcionando. Y la neta es que si dije. Que menso el que no se lo llevó. Querían. Mil seiscientos pesos por él. Ya no pudimos bajarle precio. Y dije. Está bien. Que ahí se quede. La consola en ese precio. Creo que. No está nada malo. Y ahí está. Funcionando. Están listos. Para el gran final del día de hoy. Que creo que estuvo muy. Muy bueno. Pues te invito a que te quedes. Para que veamos. De qué se trató. Y para cerrar. El video del día de hoy. Mis hermanos. Tenemos aquí. Esta Xbox One. Que compramos el día de hoy. Por mil baritos. Con su caja. Nos incluyeron también. Un estuche. Con accesorios. Pro. De los controles. Edición especial. De Xbox. Y nos incluyeron. Dos juegos de regalo. Platas contra zombies. Y. FIFA 22. Que venía adentro. El señor se estaba lamentando. No recuerdo. Si grabé esa parte. Pero. Cuando estaba viendo la consola. Después la fui a probar. A un negocio. Para ver si prendía. Y no tenía fallo. Cuando me di cuenta. Que prendía. Sin ningún tipo de detalle. Dije ok. Me la voy a llevar. Arriesgándome. A que pueda tener fallo. En el HDMI. Pero no. Está muy bien. Y vamos a ponerle. El juego de plantas. Contra zombies. Ahí está el FIFA 22. No la tenemos conectada a internet. Otro detalle. Que tenemos que checar. Que la conexión a internet. Mil baritos. Esta Xbox. Se encaja. Como viste mi hermano. Espero te haya gustado. El video del día de hoy. Yo fui Alex BG. Espero te haya gustado. Lo que compramos. Porque creo que nos fue de maravilla. Compramos. Un lote de Nintendo 64. Un lote de Super Nintendo. Y todo esto. En el Tienis. Del Salado. Y Tepito. La verdad es que fueron. Como 5 o 6 productos. Pero todos creo que fueron. Muy buenos. Hasta ahora. Espero. Te hayas divertido conmigo. Te mando un abrazo. Te mando un saludo. No escuché. Que haya leído. El plantas contra zombies. Vamos a ver. Si no tiene ningún detalle. No. Al parecer no. Vamos a insertarlo. Ahí está. Ahí se supone que lo está leyendo. Pero bueno. Entonces te mando. Un gran saludo. Hasta donde quiera que te encuentres. Recuerda suscribirte. Activar la campanita. Dejar tu like. Por supuesto. Compartir el video. Con alguno de tus amigos. Y ya se está instalando. Ahora sí. Plantas contra zombies. Hace rato no lo leyó. Por alguna razón. Y vamos a checar. El estado del control. ¿Verdad? Este joystick. Se siente flojo. Vean de hecho. Vean cómo está. Bueno. Este gatillo. Más bien. No sé. No. No está mal. Vamos a ver. B. X. Y. Sí. Ok. Está bien. Ok. 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 Pues bueno. Ahora sí. Te dejo. Con la pantalla final.